Una reunión con más de 60 dirigentes de diversas instituciones del sector de Epopeta sostuvo el Ceremia Metropolitano del Ministerio de Obras Públicas, MOP, Juan Antonio Muñoz, para analizar con los vecinos el estudio de ingeniería del mejoramiento del camino Culiprán-Lochacón, que abarcaría alrededor de 31 kilómetros y cuyo costo se acercaría a los 20 mil millones de pesos. El estudio tiene un plazo de ejecución de 600 días que termina en agosto del año 2013 y de ahí, usted sabe, son procesos más o menos largos, estamos hablando de costos sobre los 20 mil millones, por lo tanto, de ahí entra el proceso de postulación a recursos, por lo tanto, creemos que este proyecto deberá ejecutarse alrededor del año 2014-2015. Por su parte, el Ceremia del MOP aclaró que con la concreción de este proyecto se cambia el estándar del camino, se mejora la geometría, se mejoran las condiciones de seguridad, se habilita una ciclovía y una multipropósito, por lo tanto, es un cambio bastante radical de la situación actual. Es una comunidad bastante importante y, por otro lado, es parte de la vía que comunica Alhue. Esto va a ser, en definitiva, un camino alternativo a los habitantes de Alhue para ir a Melipilla sin tener que pagar el peaje. Los vecinos destacaron la presencia de las autoridades en el sector, más aún para conocer junto a ellos las iniciativas que se esperan ejecutar. Yo lo encuentro que es muy bueno, porque ahora se está dando mucho apreciar a lo que es rural, porque antes no se apreciaba mucho lo que era rural, y que tengamos una mejor vida, porque los caminos son muy malos cuando es tiempo de invierno. Y con esto se mejora mucho más para la gente y evitar el polvo, que es lo más que se ve, y lo malo en el tiempo de invierno, que es lo más malo que se ponen los caminos.